Comenzamos con la conferencia de prensa, muy buenas noches a todos los medios de comunicación, gracias por su atención en esta misma, empezamos la conferencia con el director técnico de Tijuana, Pablo Guede, y comenzamos con Brenda Alvarado, adelante Brenda. ¿Qué tal, profe? Gusto saludarlo, Brenda Alvarado de Fox Sports, y bueno, pues preguntarle por el balance, ¿no?, de este partido, parecía que tenían ya esos tres puntos y se les va, ¿no?, en los últimos minutos, y también algo que ha llamado mucho la atención, profe, es la situación de Víctor Guzmán, hemos visto que no ha estado en estos últimos dos partidos, y nos podría dar a conocer, ¿no?, un poco de la situación del central. No, no, lo valoro, es verdad que íbamos ganando hasta el minuto 94, pero yo me quedo con todo lo positivo que hizo el equipo, que fue mucho, empezar perdiendo en esta cancha contra este rival 1-0 y dar vuelta al marcador, creo que es mucho más meritorio que el empate que fue por, exclusivamente, mérito del que pateó, que la agarró de volea y la puso al lado del palo, ante eso no se puede hacer nada, y yo me quedo con todo lo positivo, ¿no?, con todo lo positivo que vinimos acá a jugar en el primer tiempo cuando nos permitieron jugar, después los cambios obligados, nos trastocaron un poquito los planes, pero la verdad que estoy orgulloso del sacrificio que hicieron los jugadores. No es fácil esta cancha, no es fácil este rival, y la verdad que hay que felicitarlos por el trabajo que hicieron. Y el tema de Toro es un tema personal, nada más. Perfecto, prof. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos con Rodrigo Peguero. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Profesor Pablo, gusto saludarlo a la distancia. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Precisamente en cuanto a eso, ¿no, profe? En el hecho de que el equipo tuvo reacción en cuanto a lo que fue el primer gol, pudo acomodarlos muy bien y ellos pudieron conseguir lo que fue rápido darle la vuelta. Es cierto, como mencionó, la suerte hizo que el gol de ellos cayera, pero esas virtudes que destaca, ¿no?, de la reacción que tuvo su equipo, ¿es lo que usted quiere de estos cholos? Siempre me preguntan lo mismo, de qué es lo que yo quiero. Lo que yo quiero se ve muchas veces reflejado en el campo, ¿no? Yo creo que hoy hicimos un primer tiempo excelente hasta que tuvimos que hacer el cambio obligado de Gonzalo, jugando, llegando, metiendo dos goles de visitante, donde no hace mucho tiempo, si empezamos perdiendo 1 a 0, seguramente perdíamos 3 o 4 a 0, como nos pasaba. Creo que eso es un paso de gigantes del equipo, ¿no? Me preguntan lo que yo quiero. A mí me gustaría jugar los 90 minutos como en el primer tiempo, pero muchas veces no se puede. No se puede y en el partido de hoy, es que suena excusa, ¿no?, pero la obligación cuando hago los cambios también después se toca a Fabián un poco, que no entró bien, el pumpi estaba medio medio, que también lo tuve que cambiar por obligación, pero no es excusa, ¿por qué? Porque creo que fueron muchísimas cosas buenas las que hicimos, fue muchísimo lo que hicimos y el empate de ellos, no sé quién fue que dijo que fue de suerte, no fue de suerte, porque Gallego patea así cuatro veces al año y mete tres goles. Es así, la agarró de golea y le tocó. Hay que felicitarlo, creo que nosotros tendríamos que haber estado en el segundo tiempo un poquitito más preciso en el último pase para poder hacerle un poco más de daño. Y ante el juego largo de ellos, con los cabeceadores que tienen arriba, tanto Ibáñez como Paserini, con la velocidad que tienen por fuera, con Verterame y eso, te terminan empujando, te terminan empujando, pero lo meritorio es que Yona sacó una sola, con la altura además que tenían ellos sobre nosotros, ¿vale? Con la altura además que tenían ellos sobre nosotros, Yona sacó una sola, entonces creo que yo le voy a dar mucho más valor a lo meritorio y a todo lo bueno que hicimos hoy. Muchas gracias. No, de nada, Rodrigo. Gracias, vamos con Santiago Antón, adelante Santi. Profe, buenas noches. ¿Qué tal Santi? Buenas noches. Buenas noches. En una auténtica guerra como la que vivieron hoy, ¿cuál creo que... Se cortó. ...del equipo, gracias. Se cortó, perdóname. Sí, que en una auténtica guerra, que en una guerra como la que jugaron hoy, la que vivimos hoy, o la que vimos hoy, ¿cuál cree que fue el mayor error del equipo? Ya nos dijo que les gustó muchas cosas, pero el mayor error, ¿cuál sería de esta noche? Gracias. No, de nada, Santi, pero yo qué sé, no me voy a basar en los errores. No porque creo que hicimos muchísimas cosas buenas. ¿De qué sirve recalcar un error puntual o dos errores puntuales? ¿Me entendés? No sirve de nada porque yo quiero ser positivo porque el equipo me brinda lo que brinda dentro del campo para ser positivo. Por lo tanto, ya analizaré el partido y seguramente hubo errores porque siempre hay errores, pero creo que hoy las virtudes ante los jugadores que pusimos de inicio y el juego que desarrollamos en el primer tiempo, creo que las virtudes fueron muy superiores a los errores. Gracias, profe. No, de nada, Santi, hasta luego. Última pregunta, Orlando Castelán, por favor. Gracias, Mike. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo le va? Pablo. Bien. Bien, bien, Pablo. Un abrazo a la distancia. Gracias. Pablo, hoy por todo lo que ya nos dijiste es que te vas satisfecho o contento por el trabajo que hizo el equipo, lo positivo más que nada que lo que resaltas, pero si te quedas con ese saborcito agridulce porque se jugó bien y que a veces es cuando duele más cuando le sacan a uno el partido en el último minuto. ¿Sí te vas con ese sabor agridulce a pesar de todo lo bueno que hizo tu equipo? Te digo la verdad que no. No, no, no. Se los transmití recién a los jugadores que estaban un poco así, cabibajo. No tienen primero por qué estar cabibajo, porque cuando uno lo deja todo adentro de la cancha ya se puede ir a dormir tranquilo. Y hoy pueden dormir todos los jugadores que jugaron, pueden dormir súper tranquilos. Y lo segundo porque fue un mérito de ellos, sí, podemos, no fue falta ahí el despeje, lo podríamos haber sacado, easy, 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 pero no. La realidad es que la agarró de 35 metros de volea con la surda y la puso al lado del palo. Ante eso hay que felicitar a Gallego que metió un golazo y ante eso hay que seguir. No hay más que eso, bajo mi punto de vista, no te voy a repetir. Jonah sacó una sola. No es tampoco que vinieron, que fue un constante ataque, que pasamos agobio. No, no. En la última del partido la agarró Gallego de volea, de surda, la metió al lado del palo. Un punto para cada uno y seguimos sumando. Y seguimos sumando que es importante. Ahora nos vienen cinco partidos muy complicados, ¿vale? Que va a requerir de mucho esfuerzo. Y por eso recalco muchísimo más lo positivo que hicimos que los errores que podríamos haber cometido. ¿Vale? Vale, gracias por lo que yo. Que tengamos buenas noches a todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.